Ahora estás listo para entrar en una relajación profunda y agradable. Poco a poco tu mente se tranquiliza. Sueltas todos tus pensamientos. Les permites que sigan adelante, sin prestarles atención. Solo mi voz sigue siendo importante. Todo lo demás no importa ahora. No tienes que hacer nada, solo sentir cómo tu cuerpo se relaja y descansa poco a poco. Realizas una inhalación profunda y dejas salir el aire ligeramente de nuevo. Tu respiración fluye libremente, serena y constante. Mientras estás escuchando tu respiración tranquila y constante, sientes que tu cuerpo y tu mente se calman también. Estás muy relajado. Sientes tus brazos y piernas claramente, mientras se sueltan y se relajan. Se lo permites. Ahora pueden disfrutar de un descanso y no hay absolutamente nada que hacer. Una vez más inhalas profundamente y dejas salir el aire de nuevo completamente relajado. Tal vez sientes ahora como la tensión se disuelve en el cuello y en los hombros. Como una sensación de calor se difunde en ellos. Y le permites a esta sensación que te llene completamente. Te dejas caer más y más profundamente en una relajación cálida y agradable. Con cada respiración te relajas un poco más, pero tu mente se queda despierta y me escuchas atentamente. Mientras mis palabras te acompañan, sientes cómo te relajas más y más profundo. Tu cuerpo es ligero y pesado al mismo tiempo. Se siente muy agradable y seguro. Un poco como si fueras un niño otra vez. Y como si alguien te sostuviera en sus brazos mientras te adormeces. Pero no coges el sueño, sino sólo le permites a tu cuerpo que se deslice más y más profundo en esta relajación agradable. Y la oscuridad te envuelve como una manta suave y cálida, en la que te acurrucas profundamente. Más y más profundo con cada respiración. Sólo tu mente se queda completamente despierta y sigue mis palabras. ¡Qué agradable se siente, tan seguro! El mundo ahora está muy lejos, mientras estás sucumbiendo a este sentimiento de seguridad. Puede suceder fácilmente. Y tus pensamientos se desvanecen poco a poco, como las nubes en un cielo de verano. Un cielo azul claro del verano. Las nubes están muy altas, pequeñas y remotas. Y muy lentamente van por su camino en el cielo azul. Sientes los rayos del sol en la piel, sobre los brazos y las piernas, cálidos y dorados. Extiendes tus manos y ves un par de brazos bronceados que parecen pertenecer a un niño. Al levantar la mirada te sientes de nuevo, como en tu infancia. En un día de sol en el verano, libre de toda preocupación. ¿Reconoces los sonidos y olores de nuevo? ¿A las personas que están contigo? ¿Miras alrededor? ¿Qué ves? ¿Te acuerdas de los zapatos que llevaste en ese momento o si a lo mejor estuviste descalzo? ¿Cómo lo sentiste? No sé dónde te ves en este momento, tal vez en un bosque o en una playa. Tal vez estés jugando y retozando con un buen amigo. Pero te sientes agradable y ligero, así que te gustaría estar exultante. Todo está bien durante este día, el cual se queda en tu memoria. ¿Sientes tu cuerpo? ¿La cantidad de energía que está dentro de este niño? Es como si este poder estuviera destinado a ti, directamente, a lo largo del tiempo. Esta vitalidad y energía desenfrenada. Inhalas profundo y sientes cómo fluye a cualquier parte de tu cuerpo. E incluso sientes como si te hubieras vuelto un poco más joven de nuevo.